Abandona a Álvaro Castro Santillán Ramírez a sus menores hijas sin proporcionarles pensiones alimenticias. El 7 de marzo del 2024, la página de Facebook, Deudores Alimenticios Mixteca, dio a conocer que Álvaro Castro Santillán Ramírez, habitante del barrio San Diego, Tlaxiaco, Oaxaca, abandonó a sus dos menores hijas, dejándolas solas a sus suertes y sin pensiones alimenticias. La excusa de siempre de no cumplir con su obligación es de padre y brindar manutenciones a sus menores hijas es que no tiene empleo y no genera ingresos, aunque se dedica a vender artesanías. Álvaro Castro es uno de los hijos de Fidel Santillán Flores, uno de los integrantes de la mesa directiva del Grupo de Indígenas Desplazados Triquis de San Juan Copala del Grupo de Braulio Hernández Hernández y Mariana Flores López, actual funcionaria de Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, quienes en agosto del 2013, se aliaron con el gobierno de Oaxaca, a través de Arturo Peñert Calvo, ex titular de la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca por 5 millones de pesos, una camioneta y demás lujos y privilegios. La falta de oportunidades laborales o ingresos económicos, no deberían ser impedimentos para cumplir con sus obligaciones de padre con sus menores hijas, ya que ellas no se alimentan del aire y no pidieron nacer. Los padres deben cumplir sus obligaciones de dar pensiones alimenticias a sus hijos, hasta los animales alimentan a sus crías sin pretextos ni excusas, con mayor razón, los seres humanos, quienes tienen pies, ojos y demás partes de cuerpo para trabajar, no deben dejar todas las obligaciones, responsabilidades y cargas de trabajo únicamente a las mujeres. En la cultura indígena triqui, no existe la figura de pensión alimenticia, cuando se lleva este tipo de caso ante las autoridades o líderes naturales indígenas triquis, no resuelven este tipo de situación, por este tipo de mal costumbre, los padres no cumplen sus obligaciones con sus hijos. Fuera del pueblo, región y cultura triqui, existen algunos padres quienes por dignidad y propia voluntad cumplen sus obligaciones de padres con sus menores hijos, sin la existencia de una demanda o denuncia de por medio, pero son raros y escasos los casos. La madre de las menores debería acudir ante el Juzgado de lo Familiar o Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca más cercano a su domicilio para iniciar la demanda y denuncia correspondiente para exigir y obligar legalmente a Álvaro Castro Santillán Ramírez el cumplimiento de sus obligaciones de padre con sus menores hijas. Esta es la primera vez que se da a conocer este tipo de caso de un irresponsable y desobligado padre indígena triqui de Copala en las redes sociales. Ojalá se resuelva pronto esta situación por el bien de las menores porque son vergonzosos, inaceptables, increíbles, condenables y reprobables los pretextos, acciones y excusas de Álvaro Castro Santillán Ramírez de no proporcionar alimentos a sus menores hijas, quienes todavía no pueden valerse por sí mismas para sobrevivir. Gracias por ver el video.